Nos sentimos muy entusiasmados porque este día estamos dando y estamos demostrando una vez más que estamos trabajando articuladamente también con el gobierno de Estados Unidos, con la embajada de Estados Unidos y con las empresas norteamericanas. Es importante recalcar también que desde hace 10 años, prácticamente una década, que no venía una nueva aerolínea estadounidense a operar en nuestro país. Y ahora estamos haciendo historia. Así que, nuevamente, muchas gracias. El gobierno del presidente Nayib Bukele está dando pasos firmes hacia la recuperación de la economía a través de la industria aérea, pues es de reconocer que a pesar de los diversos obstáculos que estamos viviendo a raíz de la pandemia, en El Salvador trabajamos para abrir nuevas oportunidades. Literalmente, hoy por hoy, hay países en América Latina, en Europa y en muchas partes del mundo que están volviendo al confinamiento. Y gracias al buen manejo de la pandemia del COVID-19, este día estamos incluso abriendo una oportunidad más para atender un puente hacia Estados Unidos como una opción más para nuestros viajeros en El Salvador y para nuestros turistas también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!